Luego de que se reportara la desaparición de una familia de cubanos, durante la noche de este sábado en el aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey, casi 24 horas después, ya fueron localizados. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que los ocho cubanos que habían desaparecido fueron encontrados sanos y salvos durante este domingo. Dichas personas habían sido reportadas como desaparecidas tras su llegada al aeropuerto en el municipio de Apodaca. Por tal motivo, las autoridades del Grupo Especializado en Búsqueda de Personas emitió ocho fichas de búsqueda para la localización de los mismos. A casi 24 horas después, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas informó la localización de Onel Juan Zamón Reyes, de 34 años de edad, Yereni Pampova Leiva, de 40 años, Yosvani González Leiva, de 53 años de edad, Dairon Micher Jiménez Pampova, de 18 años, Hailey Jiménez Pampova, de 25 años de edad y cinco meses de embarazo, Kimberly Iliex Samón Jiménez, de 4 años, Micher Jiménez Echemendia, de 76 años de edad, y Micher Onen Samón Jiménez, de 6 años de edad. Las autoridades señalaron de manera preliminar que las personas presentaban un buen estado de salud, por lo que se espera un examen médico para corroborar dicha información.